Se da la partida con la velocidad de Extreme, ha quedado en el último lugar Ronshapi Por fuera Mercury está tomando el liderato, segunda Mamba Forever en el tercer puesto va la Laika Cuarto corre Chiquitón, en el quinto lugar se moviliza Gondo la última de Ronshapi a nueve cuerpos Están doblando el codo de los 650 metros, Mercury está en punta, corre con cuatro cuerpos de ventaja Segunda Mamba Forever, en el tercer lugar Va La Laica, medio cuerpo de ella Está por fuera Góndola, enseguida Rons Happy, en el último lugar Chiquitón Van a girar La curva de los 400 metros Finales con Mercury en punta A cuatro cuerpos Mamba Forever En el tercer lugar va La Laica Luego Góndola, son los últimos 200 metros Mercury en punta Cuerpo y medio, segunda Mamba Forever Al tercer lugar pasó Góndola Luego Rons Happy, faltan 120 Mercury, Mamba Forever a medio cuerpo Tercera Góndola, Mercury Mamba Forever, por fuera Góndola También Va La Laica, Mercury se mantiene Por fuera Góndola, Mercury sale Perdedores Segunda Góndola, luego disputan Va La Laica, Mamba Forever, Rons Happy Último Chiquitón Y así llegaron